En este tutorial les enseñaré cómo mejorar nuestras fotos desde la galería de nuestro celular. En pantalla se muestran las imágenes editadas, donde el 1 representa la imagen original y el número 2 representa la imagen editada. Recuerda que para esta edición no vamos a usar aplicaciones de terceros. Todo esto lo haremos desde el mismo celular usando simplemente el editor de la galería de nuestro celular. Prácticamente todos los celulares traen esta opción integrada. Dicho esto, vamos al video. En primer lugar vamos a ingresar a la galería de nuestro celular y vamos a seleccionar la foto que vamos a editar. En este caso voy a seleccionar esta, la voy a acercar un poco para que la detallen bien. Y después al terminar de editar les muestro las dos, tanto la original como la editada. Así que una vez realizado este proceso, vamos a ingresar al apartado inferior donde dice editar. En este caso tengo un Samsung, va a salir un lápiz allí. La vamos a presionar. Seguidamente presionamos la tercera opción donde dice tonos. Así que seleccionamos esta opción. Y aquí empezamos con brillo. Entonces brillo le vamos a subir todo hasta 100. Vamos a pasar a la siguiente opción. Pero esta la vamos a dejar tal como está. Saltamos a la siguiente que sería contraste. Y contraste le vamos a subir hasta 24. Saltamos a la siguiente opción. Donde está destacados. Lo vamos a subir hasta 41. Pasamos a la siguiente que sería sombras. Lo vamos a subir hasta 24. 24. A ver yo lo dejo exacto 24. Listo. Pasamos a saturación. Y lo colocamos en 26. Así que lo vamos a desplazar hasta el número 26. Y ya con estas opciones. Ya nuestras imágenes quedarían totalmente cambiadas. Arregladas. Aquí podemos cambiar la nitidez. Pero en este caso se ve que resalta como que mucho la imagen. Entonces vamos a ir a brillo. Y aquí en brillo le vamos a quitar todo el brillo. Ahora para guardar. Si le damos en guardar en la parte superior. Se va a reemplazar la original con esta que está editada. Pero si le damos en las más opciones. Los tres puntos. Vamos a guardar una copia. Y esto lo que hace es guardar la original. Y también la que hemos editado. En este caso está la original. Y la que acabamos de editar sería esta. Como podemos ver. Es un cambio drástico que se hace de la original. A la que acabamos de editar. Y todas estas imágenes. Le damos un cambio fantástico. Espero les guste el video. Y hasta una próxima.